Esto es para todas las mujeres que están en OnlyFan Cuando ella mueve la chapa, se lo muerde como que una cachapa El palomo que se pasa, se escracha, le damos con el capitola a la cacha Move you who, everybody don't stop, mándame la p*** mami por Snapchat No pude viajar al continente europeo, a la mujer ella le manda el primo por correo Move you who, everybody don't stop, move you who, everybody don't stop Mándame la p*** mami por Snapchat Move el culiacán, move el culiacán, move el culiacán, move el culiacán, move el culiacán Move el culiacán, move el cul, cu, cu, el pa, cu, cu, el pa, cu